Hola que tal amigos de YouTube, soy Virginia Pardilla y sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. En este video vamos a hablar del estrés, algo muy normal que todos en algún momento hemos sentido o vamos a sentir en nuestra vida. Ahora lo importante es saber cómo gestionarlo y cómo manejarlo. El estrés viene por muchísimas situaciones de nuestras vidas. Puede ser por circunstancias económicas, por problemas con la pareja, problemas familiares, problemas emocionales o cualquier cosa que nosotros no sepamos o no tengamos la capacidad de manejarlo de una manera correcta. Y eso puede causarnos generar estrés sabiéndolo o no sabiéndolo. Muchas veces tenemos estrés y ni siquiera no nos damos cuenta y otras veces manejamos el estrés y sabemos que estamos sumamente estresados. ¿Qué puede venir? Bueno, puede venir la sensación de ansiedad, puede venir las sensaciones de inseguridad, irritabilidad, falta de concentración, pensamientos negativos, a veces vienen hasta dolores en el cuerpo, dolores musculares, problemas en el estómago. O sea que el estrés tiene muchísimas manifestaciones y muchísimas consecuencias negativas en nuestra vida. Por eso es importante que aprendamos cómo lidiar con el estrés. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos está llevando a que tengamos cada vez una vida mucho más estresada, mucho más estresante? ¿Qué estamos nosotros haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos aceptando tantas cosas y estamos enlistando tantas responsabilidades que nos está llevando a una vida agitada, una vida acelerada? Y ese ritmo acelerado de vida, cargado y cargado de tantas actividades, muchas veces generan estrés y van lacerando nuestro bienestar, nos va quitando esa sensación de plenitud, nos va llevando a esa irritabilidad, nos va llevando a esa ansiedad y nos va llevando a unas emociones que no sabemos cómo manejarlos y hasta puede llevar hasta enfermarnos y hasta enfermarnos emocional y físicamente. Lo primero que te quiero decir o un tip que podemos trabajar es manejar el estrés de la siguiente manera. Aprende a decir que no. Muchas veces nos estresamos porque a todos le decimos que sí y no sabemos decir que no. Y el decir siempre que sí, que es bueno y que debemos de ser solidarios y ayudar a las demás personas y que tenemos que ser responsables, nos va llevando a cargarnos más de lo que podamos. Nunca cargue tu agenda mucho más de lo que tú puedas. A veces cargamos esa agenda con tantas responsabilidades que después cuando las tenemos todas encima, queremos quedar bien, no sabemos cómo hacerlo. Entonces la primera recomendación es aprende a decir que no. Analiza hasta dónde tú puedes cargarte, hasta dónde tú puedes llegar, qué es lo que puedes hacer, dónde están tus límites, dónde están tus fortalezas, para que no acepte mucho más allá de las responsabilidades que tus capacidades te permiten llevar. No todos somos iguales. Quizá una persona pueda agendar un poquito más y otro un poquito menos. Lo importante es que tú aprendas a agendar lo que sí realmente puedes hacer. Una segunda recomendación que siempre le hago en casi todos los videos y es algo que va a ser una constante en la vida porque creo que debe ser una elección de vida. Haz ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, sobre todo los ejercicios que nos gusten, que nosotros disfrutamos, que nos sentamos bien, liberamos endofina, liberamos dopamina y esto nos va dando la sensación de plenitud, la sensación de felicidad. Entonces incluye en tus actividades, incluye en esa agenda que tienes ahí un tiempo para ti, un tiempo para ejercitarte. Come saludable. El comer saludable también nos va a dar las energías que necesitamos para poder enfrentar esa agenda que llevamos tan estresante. Y una recomendación que no quiero dejar de darte en el día de hoy es que escribe en un listado. Me encanta escribir las cosas porque inclusive hasta la palabra dice que escrito está. Escribe qué te detona estrés y ansiedad. Haz ese listado. Cuando tú veas y ya sepas qué causa estrés en mi vida, cómo viene el estrés, por qué viene el estrés, cómo me voy sintiendo cuando estoy estresado, te va a permitir a conocer qué te estresa a ti, que va a ser totalmente diferente de lo que me estresa a mí o de lo que estresa a una tercera persona. Entonces cuando ya tú conozcas qué es lo que causa estrés en tu vida, es entonces ahí vas a saber, lo vas a tener identificado para poder tratar de evitarlo lo más que pueda. Ya conociendo esto también te hago otra recomendación. Lee sobre el estrés. Hay muchísimos libros, muchísimos vídeos como este y muchísimos artículos que hablan de cómo se puede manejar el estrés, la ansiedad. Y cuando ya tú sepas cómo manejarlo, pues entonces vas a poder tratar de eliminarlo. Vivir una vida llena de estrés causa daño. La cera te va cargando como el hombro, así te va estresando toda la espalda, te va sintiendo tan cargado que no puedes con esto. Y llega un punto que te va quitando la felicidad y después que te quita la felicidad, te quita hasta la salud. Entonces no podemos dejarnos llevar del estrés, de la vida cargada, de la vida acelerada. Tenemos que poner un stop. Tenemos que decidir hasta dónde y cómo vamos a permitir llevar nuestra vida. Así que vamos a tomar cuenta de que nosotros, nuestra vida, tenemos nosotros el autocontrol y que podemos entonces decidir vivirlo de una manera mucho más plena, mucho más relajado. Otro tip muy importante es hacer ejercicio de relajación tipo yoga, ejercicio de respiración. Muchas veces cuando viene y así estamos abrumados de muchas responsabilidades. Tenemos que calmarnos y respirar. Entonces ahí tomas aire por la nariz y lo bota por la boca. Te calma, te relajas y ahí vuelves y enfrenta lo que tienes que enfrentar. Otras recomendaciones que te puedo dar. Hay días que ya estamos cansados, que estamos muy cargados y quizás ese es el día de hacer un stop y parar. E irte de una vacacioncita. Muchas veces estamos estresados porque seguimos trabajando, trabajando, trabajando y no paramos. Y muchas veces hay que parar, descansar para volver a continuar con nuevas energías. Revisa si es que necesitas una vacación, un pequeño descanso para que entonces duermas un tiempo correcto, descanse, te relaje, hagas actividades que te gusten. Entonces vuelves y comience con esa agenda que tienes pendiente de terminar. En conclusión, te recomiendo no vivir una vida en estrés, sino que hagas una lista de esas cosas que te están estresando, cuáles son tus estresores que son diferentes a los de las demás personas. Reconoce cuáles son esos estresores, escríbelo en un papel para que entonces puedas manejarlo mejor o tratar de evitarlo. Lee sobre el estrés, documentate. Cuando te documentes sobre el estrés, sabrás cómo manejarlo para entonces eliminarlo de tu vida. Haz actividades que te gusten, sobre todo actividades de relajación, al aire libre, ejercicio. Aprenda a respirar, a calmarte para que tengas una vida mucho más tranquila. Aprende a decir que no. No sigas poniendo un listado de cosas pendientes por hacer y más y más y más. Esa vida acelerada o esa vida cargada de muchas cosas es lo que también nos está llevando a generar y a cargar con mucho más estrés del que nosotros podemos. Entonces aprende a decir que no. Aprende a priorizar qué vas a hacer hoy y qué vas a hacer luego para que entonces tu vida sea mucho más plena, mucho más tranquila, mucho más feliz y le pueda decir vida con cero estrés. Hemos llegado a la parte final de este video. Suscríbete a mi canal de YouTube y activa todas las campanitas de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos con los contenidos que tengo preparado para ti. Dale me gusta y déjame aquí tus comentarios. Hasta el próximo video.